México, Notimex. De acuerdo con el reporte de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, Canacine, del 7 al 9 de septiembre, La Cinta Alfa, una historia de superación ambientada en el Neolítico, donde un niño se ve obligado a convivir con un lobo salvaje, se ubicó en el segundo puesto con 16.9 millones de pesos y contó con la asistencia de 310.02 mil cinéfilos. En ese periodo, La Sirenita, protagonizada por Loreto Peralta, William Moseley, Poppy Dryton, Diane Carroll y William Forsythe, se colocó en el tercer puesto al recaudar 16.60 millones de pesos y registrar la asistencia de 321.14 mil personas. En tanto, La Cinta sobre un tiburón prehistórico, Megalodon, coproducida por Estados Unidos y China, quedó en el cuarto puesto con 9.92 millones de pesos en recaudaciones y 217.3 mil asistentes. La película Milla 22, El Escape quedó en el quinto sitio al recaudar 9.25 millones de pesos y registrar la asistencia de 155.4 mil cinéfilos. Jóvenes titanes en acción, Annie Bruno, Slenderman, Mamma Mia!, y Tiempo Compartido son los títulos que también figuran en esta lista. Jóvenes titanes en acción, Annie Bruno, Slenderman, Mamma Mia!